Música Hoy vamos a preparar un arroz frito con verduras y pollo, ajo y cebolla. Colocamos, para dos pocillitos de arroz, yo coloque un poquito más de media taza de aceite. Ya tengo el arroz lavado y escurrido. Estamos entregando el arroz. Y vamos revolviendo. Y lo vamos revolviendo hasta que el arroz comience a dorar. Luego le vamos agregando la verdura y el pollo. Música Ya va cambiando de color el arroz. Ya se está poniendo amarillito. Ahora le vamos agregando la cenagógica. El pimentón. La cebolla. Cebolla muy bien. El ajo picado en el lámina. Música Música Ahora le voy a agregar el pollo, que también lo piqué así, de la misma manera que los vegetales. Música Y le pueden agregar lo que la carne o el pollo o toda la verdura que quieran. Música Eso es al gusto de la persona que se vaya a preparar el arroz. Le agregamos la sal al piso. Música Y le agregamos el agua. Música 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 Le colocamos un poquito de color. Música 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 Ya comenzó a hervir. Cuando seque el agua, le bajamos el fuego y le colocamos la tapa. Música Y esperamos a que esté. Ya secó el agua y el arroz. Música Ahora lo vamos a tapar. Música Y ya le bajé el fuego. Música Y lo dejamos ahí hasta que ya esté bien cocinado el arroz. Música Bueno, ya tenemos preparado este delicioso arroz frito con zanahoria, pollito y pimentón, ajo y cebolla. Música Música Ya tenemos listo el arroz frito. Música Muy fácil de preparar. Quedó delicioso. Gracias por ver el video y compartirlo. Música 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 Música